Buenas a todos chicos y chicas Y bueno Vamos a hablar del Resident Evil Operación Raccoon City Parte 4 Por fin, por fin, por fin Vale, bueno vamos allá Ehm Continuar la mapa Obviamente vamos a empezar Vamos a empezar, eh Ahora mismo estoy haciendo la voz aparte La voz aparte, obviamente Porque Me gusta hacer la voz aparte Si no me entretiene Sin jugar Y bueno Ehm Bueno vamos allá Empezar la partida porque Porque En este mapa hay Nemesis Tyrant y Nemesis Quiere decir que Tyrant va a seguir A nosotros y Nemesis Nos va a hacer como un boss Quiere decir que Nemesis Va a ser como un boss Y Tyrant va a ser como alguien Que podemos esquivar Y... Y si puedes Y si quieres enfrentarlo Si quieres Y bueno y eso Eso Tiene que... Es muy bien Es muy bien Muy bien Tiene el gráfico muy bien Juego de brilla muy bien Los efectos muy bien Como he dicho que los efectos son un poco regular Pues yo pienso que es muy bien ahora Muy bien Y bueno es... Es un muy bueno juego Muy buen juego Y tiene... Tiene unos gráficos muy buenos Tiene algo... Un toque... Muy bien Muy bien Tiene unos gráficos muy bien Ahora mismo Tengo frío Tengo frío de pedal Porque el video He hecho el diciembre Pero voy a publicarlo En... En agosto Y bueno Es... Muy buen Muy bien Me gusta este juego Me gusta No sé qué decir más Ahora mismo Como me estás viendo En pantalla Nemesis Es un virus El virus No sé El virus Prototipa O algo así Ya está Es muy bueno Muy bueno Está bien Está bien Así también Abajo en la... En la derecha Abajo en la derecha Hay... Una vida Que la vida A veras Cuando tú estás infectado Pues... Se convierte en lao Y eso... Es un poco jodido Porque la vida Va a bajar a poco a poco En... En los viejos Resident Evil Y esto creo que Enseña Resident Evil Out to break Creo Sí En veneno Ehm... Y bueno Es un buen juego Tiene unos gráficos Que me gustan Y es Un buen juego Y tiene... Uno gráfico Viene Y un aplauso De verdad Me gustó Me gustó No, ahora mismo Está rompido Una cosa Una cosa Está rompido Y quiero arreglarlo Bueno El juego Me gusta Juegalo Compra El juego En la descripción Del video Y bueno Ehm... Ya está Ya está No sé qué decir más Me gusta Más Lo siento Por estos ruidos Es que Estoy... Estoy tan feliz Porque ya más de 200 videos Tengo Ignólaro esto De ruidos ¿Vale? Por favor Solo es algo Que pasa A mí ¿Vale? Es algo Que pasa Solo a mí ¿Vale? Bueno ¿Qué decir más? Abajo En la... Abajo En la derecha Hay las vidas Y las balas Y es muy bien Me gusta mucho Tiene unos Unos efectos Que ahora me gusta mucho Ahora me gusta mucho Me gusta más ¿Qué decir? ¿Qué es? ¿Qué? ¡Ay mierda! ¡Ay mierda! ¿Qué decir más? Pues... Nada Nada Bueno Bueno Es un buen juego Un buen gameplay Todo Todo esta vez Todo esta vez Todo esta vez Ignóralo estos ruidos Que han subido Bueno A vosotros No sé que pasa Oír de estos ruidos Pero Por acaso Por acaso Voy a decir Por acaso Voy a decir Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy un poco Enfadado Y un poco Contento Porque El feliz La buena noticia Es que hoy Me voy En la piscina Y el malo Es que Estoy enfadado Por muchas cosas Uno Porque Porque No sé Yo me enfado Para nada Pero me enfado Porque La persona me insulta En mi canal A vergares A vergares En los viejos tiempos Y son unos cabrones Ellos Unos cabrones Esto que me insulta Por Por Youtube Y bueno Esto es un poco Jodido Porque Tío Está jodido Un poco Me gusta mucho Me gusta mucho Porque lo he dicho En la parte 12 O parte 1 No sé Cuál Lo he dicho Pero La jugabilidad Muy buena Muy buena Me gusta mucho Me gusta mucho Tiene unos efectos Bien Ahora mismo Como estás contemplando El juego Super supremo Que ahora mismo Está haciendo Que Tiene unos efectos Muy bien Del fuego Del Cementary Que vamos Vamos a ver El cementary Ahora mismo Estas haciendo Bueno No sé Pero Ahora mismo Estas haciendo El cementary Muy bueno El cementary Muy bueno No sé Qué decir Más Ay Ay Tengo frío Tengo frío Estoy un poco Constipado Tengo frío Bueno Aquí 7 minutos Bueno Por lo menos Estamos bien Por eso Me gusta Estar solo Qué más Bueno Me gusta más Es la La El video De De Nadal De 2007 Me gusta mucho Creo que es el único Video que me gusta mucho El único video Que me gusta Bueno La música De esto Está un poco Más alto Que mi voz Obviamente Está más alto Que mi voz Y bueno No sé Qué decir Más Bueno Que no has visto El primer video Pues Voy a dejar En la descripción De el video Me un primer video Y qué te parece Qué te parece Ya está Ya está Ya no voy a decir Más esto Y bueno Es un buen juego Buen gameplay Extraed los parásitos De su cerebro Para implantarlos En el némesis Y bueno Eso suena a operación Qué divertido Me gusta mucho Me gusta mucho No te fijas Agua Eh Y bueno En el laboratorio De programación Bueno Bueno Me gusta mucho Este juego Vamos allá Vamos allá Vamos allá Si ese Tyrant Se reactiva No hay donde luchar Terminemos Y son campos De aquí Vale Pues ya está Eh Ya está Ya está Ya está No sé qué le decimos Buen juego Es un buen juego Es un buen juego Buen gameplay Ya lo he dicho Pero me gusta mucho Ya está Ya está Ya está No hablo mucho En este video Porque Estoy cansado Ya Ya Tengo frío Ay Mierda También Cada Cada año Voy a saludar Los cinco mejores Saludos Que voy a hacer Y este Ya está Ya está A ver A ver Me gusta Me gusta Los efectos Ahora mismo Está haciendo El Contemplación De la mapa Muy bueno Vamos a ver Bueno Ya Ya está Ya está Bueno Es un buen juego Buen gameplay Siempre he dicho Esto Pero me gusta Mucho Mi primer video Aquí En la descripción De video Es un buen juego Ahora mismo Está haciendo Eh A los zombies Estúpidos Y el Tyrant En este Sitio Hay el Tyrant El Veneno 02 Creo que Se llama El virus 02 T02 Algo así Se llama El virus Ya no recuerdo Pero Algo así Bueno Bueno Me gusta Mucho El juego El video También Va a ser Una mierda Este video Como otros Como otros videos Va a ser Una mierda Va a ser Una mierda Ya está Va a ser Una mierda Como otros Eh Como otros videos De gameplay Porque No me gusta Hacer tanto Gameplay Me gusta más Hacer Vlogs Esto me gusta más Vlogs Porque Te estoy enseñando El sitio Eh Y hay más Porque No me gusta Este tipo De gameplay Esto digo Escríbete Puntúe Comente Comparte Comente Adiós Vas a ver A Tyrant Y a Nemesis Vas a ver Vas a ver A Nemesis A Nemesis El De 3 metros Con la polonga Arriba Bueno No sé Qué decir Más Adiós Esas cosas No sé Esto Esas cosas Esas cosas Esas cosas No sé ¡Ah! 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 Mando, Nemesis localizado. Preparados para actuar. En su actual estado, con ese Nemesis atacará a cualquier cosa. Hay que desactivarlo primero. ¡Ah! 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 ¡A oui, a duro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Un fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!